Pueblito Pueblito mío ¿Quién te cambió? No existen ya tus casitas Llenas de flores de luz y sol Tampoco existen tus vecinitas En cambio tienes desolación Pueblo en que viví Mis años de juventud Hoy vengo aquí para aliviar Esta inquietud Que nunca, nunca más podré borrar Oh, ¿quién pudiera ser niño otra vez? Para volver al tiempo que pasó Eternizar por siempre su niñez Y no saber jamás Lo que es dolor Aquel dulce hogar Que una tarde abandoné Cuando no diera por hallar Para poder en mi vejez Calmar lo que sufrí Y en su quietud poderle confesar A un ser querido Todo mi dolor Y ante mi pena Tan solo hallar Un poco de su amor Pueblito que un día fuiste Como una madre a mi niñez Hoy que te anhelo Hoy que te anhelo Ya nada existe Como castigas a mi vejez Pueblito que un día lejano Al ausentarme te di mi adiós Y hoy ya de vuelta Te busco en vano Que un pueblito mío ¿Quién te cambió? ¿Quién te cambió?